Saludos desde El Planeta Roto, mi nombre es Karen Hernández y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Inside Riders, donde os contamos las últimas novedades sobre Riders of the Broken Planet. Hoy traemos un gran anuncio. A partir de ahora, el prólogo gratuito de Riders of the Broken Planet se llamará Eternal Soldier y será una campaña que dará comienzo el 7 de noviembre y que trae consigo Eternal Soldier. El tutorial para un solo jugador, First Blood, y la misión de cuatro jugadores contra uno, Hanging by a Thread. En esta arriesgada misión, Harek conduce a su equipo de Riders al rescate de Lycus Dion, el infame soldado eterno. De hecho, algunos afirman que Lycus ha participado en algunos de los conflictos más sangrientos desde el siglo XIX, pero ¿cómo podría ser eso posible? Por supuesto, la campaña Eternal Soldier trae consigo todas las opciones de juego disponibles en Riders of the Broken Planet, incluyendo la interacción con el sistema de recompensas que permite a los jugadores construir armas a partir de blueprints, desbloquear cartas de facción y de personajes, y comprar a nuevos personajes usando el oro ganado en las partidas de Riders of the Broken Planet. ¿Y por qué estamos cambiando el prólogo de Riders of the Broken Planet? Queremos dar un paso más allá en nuestra misión, por mejorar Riders of the Broken Planet y la comunicación con nuestra comunidad de jugadores. Creemos que contar con una sección gratuita y un sistema de campañas premium es una oferta innovadora, pero ha causado cierta confusión entre algunos usuarios. Hemos querido evitar llamar a la campaña de Eternal Soldier una demo, pues no es una parte extraída de la campaña premium, sino una serie de misiones exclusivas, con todas las características del juego que pueden disfrutarse de forma gratuita antes de que el jugador o jugadora decida invertir 9,99 euros en una campaña premium. Creemos que igualar la categoría de sección gratuita de Riders of the Broken Planet al resto de campañas y abrir tanto el sistema de recompensas como la economía a los jugadores que juegan gratis nos ayudará a comunicar mejor la naturaleza única del juego. En Mercury Steam seguimos trabajando en cambios que añadan contenido y valor a los jugadores de Riders of the Broken Planet, incluyendo el lanzamiento de la campaña War Dog Fury antes de finales de este año. Nos vemos, como siempre, en el planeta roto. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.